Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues el día de hoy vamos a hacer tres lecturas pequeñas, intuitivas, que tienen que ver con situaciones muy livianas, muy ligeras, toda vez que todavía no termino las lecturas anuales, signo por signo, y que como las voy a subir juntas, pues tampoco te quiero dejar sin contenido el día de hoy. La primera lectura que vamos a hacer es el arcano del día. ¿Cuál es la energía con la que tú estás vibrando respecto del universo? Para ver si es una energía correcta, para ver si el universo te va a devolver cosas positivas, o por el contrario, te va a devolver algo que no es tan positivo porque tu energía no está siendo la correcta. Vamos a barajar nuestros 22 arcanos mayores del tarot de Marsella y vamos a colocarle también a cada uno de los arcanos para matizarle un poco un arcano que vamos a sacar de este tarot mini de Nicoleta Secoli. Vamos a ver. ¿Cuál es la energía con la que estás vibrando el día de hoy? Vamos a ver, opción uno, opción dos, siete arcanos sacamos y tú puedes elegir una opción para el día de hoy, una para cada día de la semana o puedes estar retornando cada día durante siete días para ver cómo se encuentra tu energía. Vamos a sacar un arcano menor que nos va a matizar el arcano mayor que es el que va a tener la energía general. En esta ocasión no les voy a poner objetos porque no tengo siete objetos para colocar, déjame ver si sí, no creo que no, no tengo siete objetos, sí, ahorita le colocamos un objeto a cada opción. Bien, vamos a ver, opción una, opción dos, opción tres, opción cuatro, opción cinco, opción seis y opción siete. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, en la opción número uno vamos a colocar el angelito de color rosa, en la opción número dos vamos a colocar la piedra pirita, en la opción número tres vamos a colocar el angelito color turquesa, en la opción número cuatro vamos a colocar la piedra matista, en la opción número cinco vamos a colocar el granate, en la opción número seis vamos a colocar el angelito de color amarillo, y en la opción número uno, y en la opción número siete, permítanme un segundo, perdón, vamos a colocar esta macetita que tiene una flor azul con rojo. Trata de conectar tu intuición con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar, y bueno, pues vamos a comenzar a explicar tus opciones. Si tú elegiste la opción número uno, que es el angelito de color rosa, el arcano que te está saliendo es el arcano del loco, vamos a ver cómo nos lo matiza, sí, definitivamente creo que las cartas se comunican solas, me impresiona cómo se comunican, tenemos la carta de la torre y tenemos la carta del loco, y esto me habla de una inestabilidad que te ha provocado tal vez una ruptura, porque la torre tiene que ver con derrumbe de estructuras, tiene que ver con rupturas, tiene que ver con alejamientos, tiene que ver con proyectos que se han venido abajo, y que con motivo de esos proyectos que se vinieron abajo, pues nosotros estamos vibrando en una energía de inestabilidad, de inmadurez, de miedo, tal vez no sabemos cuál es el rumbo que va a tomar nuestra vida. Aquí yo te diría que es bien importante, el mensaje que te está saliendo es muy potente, porque los dos arcanos que te salieron son arcanos mayores. El loco nos habla de que tienes que tener fe. El loco es una energía de tener fe, de tener confianza, de creer en que lo mejor está por venir, pero también el hecho de que te salga la torre nos invita a reconstruirnos desde dentro, porque yo creo que esta situación que te ha acontecido recientemente te ha dejado roto, te ha dejado quebrado, estás tambaleando, y eso pues no te deja ver el rumbo al cual te estás dirigiendo. Entonces, esta energía no es para nada positiva. Yo te diría que si tú estás teniendo esta energía, incluso las personas que están a tu alrededor se te pueden comenzar a alejar, ¿por qué? Porque tú ahora estás sucia, está muy negativa, no es una energía positiva la que tú estás teniendo en este momento. Si tú elegiste la opción número dos, que es la piedra pirita, el arcano mayor que te sale es la fuerza, y vamos a ver cómo nos lo matiza el nueve de copas. Pues mira que a mí de verdad cada vez me impresiona más cómo se van matizando las cartas y cómo se interrelacionan. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene que ver con un querer quedar por encima. Tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con un autocontrol, tiene que ver con una lucha de poder. Y luego tengo aquí un nueve de copas en el que yo no muevo un dedo hasta que la otra persona ceda. Si me toca pedir disculpas, bueno, pues no voy a pedir disculpas porque no lo quiero hacer. Estoy en una posición en la que estoy anteponiendo mi propio yo, mi propio bienestar, y me importa poco lo que estén sintiendo, lo que estén pensando los demás. Yo te diría que tomáramos la parte positiva de estos arcanos y que dejáramos de vibrar con esta frecuencia que tampoco es positiva, porque si bien es cierto, yo muchas veces te he dicho que tú no debes tomar iniciativa en determinadas situaciones, yo nunca he aconsejado a nadie ser orgulloso o ser vengativo. No, yo lo que te pido es que seas justo y que tengas un amor propio que haga que tú te pongas en primer sitio, pero desde un punto de vista sano. Entonces, la fuerza, lo que nos está diciendo como consejo, pero creo que tú no la estás aplicando en ese sentido, es que tú debes autocontrolarte a ti mismo, porque creo que tú estás queriendo controlar a alguien más a través de la indiferencia, a través de la pereza, a través del orgullo, a través de decir yo no muevo un dedo, te toca a ti. Pero aquí creo que la fuerza, lo que te están diciendo es no, primero contrólate tú, primero trata de hacer las cosas correctas tú, y después el deseo que tú quieres en tu corazón se te va a conceder, pero a quien tienes que controlar, perdón, es a ti mismo y no a la persona a la que pretendes dominar con esta actitud. Esta es la opción número dos. Si tú elegiste la opción número tres, que es el angelito color turquesa, bueno, vamos a ver, el arcano que te salió, pues es la emperatriz, y vamos a ver con qué otro arcano te lo están matizando. Tenemos aquí el caballero de espadas, y la emperatriz nos pide tener paciencia, nos dice, mira, aquello que tú estás anhelando lo vas a tener, pero no es el tiempo todavía de que lo tengas. Necesitas tener paciencia, pero tú estás en un momento en el que aún cuando tienes la certeza, tienes la seguridad de que aquello que estás anhelando se te va a conceder, y se te va a conceder con abundancia, pues estás siendo impaciente, tú quieres que todo ocurra rápido. Y sabes qué, que corres el riesgo de autosabotearte, porque la emperatriz es tranquilidad, es decir, tengo la certeza de que lo bueno va a ocurrir y lo bueno va a llegar para mí, y tengo que tener la paciencia para poder esperar. Pero creo que aunque sabemos que se nos va a dar esa situación, no estamos siendo pacientes. Podemos ya estar llegando a ser exigentes con alguna situación o con alguna persona, y créeme que si tenemos esta actitud de exigencia, lo único que vamos a hacer es sabotear a esta emperatriz maravillosa que tenemos como arcano mayor. Si tú elegiste la opción número cuatro, que es la piedra amatista, tenemos que el arcano que te salió, pues es la muerte. Y curiosamente la amatista tiene que ver con la transmutación, con la transformación. Si tú elegiste la piedra amatista, es porque seguramente tú muy interiormente sabes que necesitas transformar algo, que necesitas cambiar algo, necesitas de verdad que derrumbar estructuras de una manera definitiva, o necesitas dejarte fluir ante una terminación que se está dando de una manera muy inminente. Cuando nos sale la muerte, significa que algo se va a terminar en nuestra vida, queramos o no queramos. Si nosotros nos resistimos, nos va a doler más. Si nosotros nos dejamos fluir, esta muerte se convierte en una transformación, en una transformación, en un periodo de transmutación. Entonces, entre la amatista, que es la piedra de la transmutación, la muerte, que nos invita a hacer un cambio muy drástico en nuestro interior, y que nos dice, lo hagas o no lo hagas, yo lo voy a poner ese cambio, yo voy a derrumbar eso que no le viene bien a tu vida, porque eso ya está enfermo y se tiene que morir. Creo que si tú te dejas fluir, las cosas pueden avanzar. Necesitas controlarte, necesitas ser muy inteligente. Tenemos aquí a una reina de espadas, y la reina de espadas es muy pensante, es muy inteligente. Entonces, una persona inteligente no es inteligente porque sepa hablar 10 idiomas y tenga doctorados y diplomados y maestría. No, no, no. Una persona es inteligente porque sabe controlar sus emociones, porque sabe en qué momento actuar, en qué momento parar, porque sabe en qué momento hablar y en qué momento callar. Creo que tú necesitas ser muy inteligente y ser muy generosa contigo misma. Y en el momento en el que tú antepongas tu mente a tu corazón y seas generoso y te pongas a ti mismo, en primer lugar, creo que aquí este cambio, esta transmutación se va a dar de una manera muy, pero muy positiva. En la opción número 5, la opción número 5, que es la piedra granate, tenemos la estrella. Mira nada más qué maravilla de carta, porque además tenemos un 3 de espadas. ¿Por qué me río? Porque no todo está perdido. No todo está perdido. Y porque de verdad yo sigo verdaderamente impresionada de la manera en la que se interrelacionan las cartas, porque yo las barajo frente a ti, porque no están marcadas, porque las cartas te eligen y se eligen entre sí. Y creo que tú estás atravesando o atravesaste recientemente por una traición dolorosa. Esa traición pudo haber sido una mentira que tú descubriste, una infidelidad, una promesa que se te hizo y que no se te cumplió. Y tú estás atravesando por un momento de ruptura interior en el que tu corazoncito está roto, en el que tú sientes que no puedes más, que no das más. Entonces, ¿qué te está diciendo la estrella? Mira, si tú tienes fe, las estrellas van a volver a brillar. Porque cuando todo está oscuro, las estrellas salen a decirte que no todo está perdido, que las cosas tienen solución, que todo tiene remedio. Pero para que se dé ese remedio, esa solución, esa reconciliación o esa vuelta al diálogo por la que tú estás preguntando y que tú estás anhelando, es necesario que tú sanes tu corazón, que tú desnudes tu alma ante ti mismo, que tú reconozcas que estás sufriendo, reconozcas que necesitas sanación y que comiences de nueva cuenta. Entonces, es una carta bien bonita porque nos dice, no todo está perdido. Aquí hay esperanzas de que todo se solucione. En la opción número seis, tenemos el angelito de color amarillo. Y el arcano que te está saliendo, pues, es la sacerdotisa. La sacerdotisa nos está hablando de que tu intuición en este momento está muy desarrollada. Hay que hacerle caso a tu intuición. Cuando tú quieras saber algo, pregúntatelo a ti mismo y te aseguro que te va a llegar la respuesta. Te va a llegar la respuesta y tú en ese momento vas a descubrir qué es lo que realmente está pasando con una situación. Porque incluso cuando tú vienes a una lectura de tarot, tú ya conoces la respuesta. Tú lo único que vienes es a confirmar lo que las cartas te están diciendo y lo que tú ya sabes. Pero la sacerdotisa me habla de que tu intuición está muy desarrollada, está muy potente. También de que tienes que hacer a un lado tus sentimientos, porque creo que puedes llegar a ser muy emocional. Entonces, es necesario poner a un lado los sentimientos, actuar con inteligencia, ponerme en primer lugar, ser muy estratega para conseguir aquello que quiero. La emperatriz también nos está hablando de que o estamos vigilando a alguien o alguien nos está vigilando a nosotros. Si ese alguien nos está vigilando a nosotros, qué bien que se obsesione con nosotros. Pero tú no vigiles a nadie. Porque si tú vigilas a alguien, tú corres el riesgo de obsesionarte. Y la obsesión no le viene bien a nadie. Entonces, la sacerdotisa, perdón, también nos habla de que tu parte íntima o erótica está como que muy potente en este momento. Entonces, estás resultando sumamente atractivo para el sexo opuesto. Máxime que tenemos aquí a el rey de oros. Y el rey de oros de lo que nos está, no, perdón, es la reina de oros. De lo que nos está hablando es de que tú, de verdad, que si me sale la sacerdotisa, perdón, y me sale la reina de oros, esta combinación que me describe tu personalidad, seas hombre o seas mujer, pues me dice que o eres un mujerón o eres un tipazo. Porque la verdad que tienes cualidades que son muy difíciles de encontrar juntas en una sola persona. Tienes sensualidad, tienes atractivo, tienes inteligencia. Es una persona que entrega la palabra justa en el momento correcto, que aporta valor a la vida de los demás y que todo el mundo quisiera tener en su vida. En la opción número siete, que es la macetita en la que está esta florecita, el arcano que te está saliendo, pues es la templanza. Y la templanza nos está saliendo con el tres de copas. Estas cartas me hablan de reconciliación. Las dos juntas me hablan de vuelta al diálogo y de reconciliación. Así que si tú estás esperando noticias de una persona con la que no has tenido contacto hace un buen tiempo, yo te diría que no te preocupes. Ese contacto se va a dar. Ese contacto va a ser para limar asperezas. Y creo que no solamente para limar asperezas, sino que aquí se puede dar una reconciliación y por lo tanto estarían celebrando la vida juntos. Así que bueno, pues esto es lo que tienen que decirte las cartas el día de hoy. Y bueno, pues yo espero que ya mañana tenga todas las lecturas de anuales signo por signo para subirlas al mismo tiempo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.